Bueno, acabamos de despedir a Pina García de Salazar, la Presidenta y Diputada General de la... O sea, es la mano derecha, después de Ramiro González, digamos, la que, como decía el otro, la que corta el bacalao, de alguna forma, en un ardón muy familiar. Bueno, no sé qué os ha parecido en la entrevista, no sé qué os ha parecido. Yo he intentado tocar todos los... Hablábamos una de cámara el tema de la financiación que le preguntaba... Porque luego, cuando nos quedamos aquí en la intimidad, a veces se quedan comentando con el invitado, pues más o menos, y Fernando le estaba preguntando a la diputada, a Pilar, le preguntabas por la financiación. Pero es verdad que yo tampoco la había contemplado, porque también es verdad lo que te decía a ti, yo también lo veía así, que... Bueno, se acaba de empezar el proceso, tampoco hay muchos datos, ¿no? Hay que ver en qué queda todo esto todavía, ¿no? Bueno, pero sí que se acaba de empezar, pero también es cierto que van pasando los meses, los días, y los objetivos están marcados, ¿no? También, ¿no? De a los seis meses de cómo se va a plantear el tema fiscal, el tema de financiación, el equilibrio territorial... Es una labor que es dificultosa, que es difícil, pero se tiene que ver ya... Fíjate, yo pensando, de hecho lo comentábamos ahora de cámara con ella, ahora tomando un café, y yo le hablábamos, que por cierto me ha comentado lo de la Copa del Rey, que estaban súper contentos en la diputación, por el resultado, que luego, bueno, van a sacar los datos en breve, en dos o tres semanas tendrán los datos reales del impacto, y además, Pina García de Salazar va a ser la que va a poner los datos encima de la mesa, pero que, a partir de todos los datos que tenía ahora mismo, todos los indicadores decían que, bueno, que había sido un gran éxito, no solo para la ciudad, como Victoria, sino para además, a través de la provincia. Pero le preguntaba un poco por la sensación que ella tenía, prácticamente, venimos de cuatro años de legislatura de Javier Andrés, del actual gobernador civil, y bueno, pues ella comentaba que, bueno, pues que ahora, que sí que es verdad que... Ellos estaban contentos porque se estaban haciendo muchas excusas, se estaban trabajando en muchas líneas, y se estaban llegando a acuerdos con muchos partidos, es decir, que se han llegado a acuerdos con el Rebindo, con Podemos, con Irabasí también se ha intentado llegar a acuerdos, es decir, bueno, es decir, que salvo el Partido Popular, que se ha quedado un poco apartado, como en todas las instituciones, como también he dicho al principio, con el tema de Garoña, en Madrid, ayer, pues sí que es verdad, ¿no?, que salvo eso, sí que parece que es una legislatura en la que se intenta llegar a acuerdos, o sea, que se sume, ¿no?, que cuanto más sumemos, cuanto más propuestas sean encima de la mesa, y más diversas sean políticamente hablando, mejor para el territorio, mejor para todos, ¿no?, es un poco lo que me comentaba, y a mí, sí, no sé cómo lo veis vosotros, ¿eh?, a mí, la sensación de verdad es que sí, no sé, igual luego vosotros lo veis de otra forma, porque el punto político es diferente al que tenemos desde fuera, ¿no?, no sé cómo lo veis. Bueno, en la cultura política, evidentemente, el objetivo es el acuerdo para el avance de las políticas que puedan llevar a todas las personas, sin acuerdos es realmente difícil, por la fragmentación electoral que tenemos en Álava y en Euskadi. Ya hemos visto en el Estado español, hasta hace bien poco, una mayoría rodillo, que sin el acuerdo con nadie ha ido imponiendo, y ahora hay que desandar el camino para poner un poquito de orden. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda que el acuerdo, el consenso, y hacer las cosas entre todos aquellos que se quieran subar y aportar para que las cosas funcionen, yo creo que es la metodología a seguir. ¿Qué queráis, eh? A ver, te veo así, te veo, a ver, ¿qué te pasa? No, 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 no. No es flexivo. No, estaba esperando a ver si hablaba Fernando. No, es que no tienes un sitio, no ven, no se ha pasado nada. Yo creo que el acuerdo es lo principal en la política y en la gestión política, y los ciudadanos y ciudadanas nos obligan, con el voto, a llevar las propuestas, y esas propuestas luego tienen que realizarse, si no hay mayoría absoluta, con los acuerdos con los demás, como lo decía Claudio, ¿no? Y ese, yo creo que lo mejor es que nunca exista esa mayoría absoluta, sino que exista diversidad, pluralidad en las ideas y que avance, avance los acuerdos y avance la gestión de las instituciones. Es cierto que todos los sitios no se han logrado, pero bueno, hay tiempo para ir mejorando, ¿no? Las cosas. Y luego, esos acuerdos se tienen que cumplir. Esos acuerdos se tienen que tener su parte final de decir fecha tal, ya lo hemos hecho, ¿no? Fíjate, fíjate, me estoy acordando ahora yo de la gran chavecia, cuando vine aquí con el tema de los discolos en la diputación, bueno, fíjate tú, la que se generó en Podemos, porque sí que Podemos tenía unas propuestas que quería sacar adelante, grandes propuestas, por cierto, que están encima de la mesa, grandes proyectos, que una de dos, o decides quedarte fuera, o intentas negociar, como sale Revitlu, intentas, bueno, pues bueno, a ver, la riqueza de la política está en la diversidad, pero dentro de la diversidad y el disparate de la discusión a veces es acerrada, cabe la discusión por crecer y por intentar aportar. Y en ese caso, Arán Chávez y aquí fue muy clara cuando hablado de la separación, digamos, de los que no conforman el acuerdo de la firma con el PNV, pero de alguna forma, ahí hemos visto también un talante importante entre las formaciones diferentes, o sea, que algo sí que es verdad, que lo decía Pilar Fuera, algo está cambiando la diputación, estamos por el bien común, de alguna forma. Sí, y bueno, tal y como ha comentado Arancha en varias ocasiones y en varias declaraciones, desde luego yo comparto totalmente la idea de Arancha y creo que la gran mayoría de la gente que conforma Podemos no ha venido aquí a sacarse una foto, sino precisamente a ser una herramienta y una herramienta bien engrasada, bien útil y hemos venido a cambiar las cosas, vamos, cada persona dentro de la organización desde la mejor manera que pueda hacerlo, pero evidentemente sin olvidar la posición, por ejemplo, Bildu dio un sí, nosotros hemos dado una abstención crítica, priorizamos sobre una lógica y sobre un sentido común, entendemos que hay una serie de prioridades, sobre todo sociales, que luego van a desarrollarse en otro tipo de ámbitos y apostamos por defender ahora mismo a los colectivos más débiles o a quienes más están sufriendo, para igualar un poco el reparto de riqueza y para que esa gente también colabore en el desarrollo al final. ¿Seba? Sí. Te tengo que callar hoy, estás ahí muy reflexivo. Estoy reflexivo, estoy escuchando, es raro, es raro. No, evidentemente siempre que haya un gobierno en minoría, a priori es, aunque puede ser y se puede vender como un gobierno débil, evidentemente es un gobierno que necesita sí o sí alianzas y pactos y acuerdos, por tanto yo creo que se gana en ese sentido, aunque también se esté vendiendo por lo menos en el gobierno municipal una debilidad, etc., cuando justo paradójicamente el gobierno lo conforman nueve concejales, que son los mismos nueve que tenía el PP también y el PSOE en su anterior etapa. Es decir, que realmente el número, el grosso de los concejales es el mismo en el gobierno de las otras dos legislaturas anteriores, pero sí que es verdad que se vende como un gobierno débil y realmente lo que es, o lo que dice por lo menos la oposición y el PP es que es un gobierno débil y lo que realmente se está viendo y se ve por lo menos en lo que es el gobierno municipal se refiere que realmente se llegan a acuerdos y que al final la paz social ha llegado también a la ciudad y evidentemente se está viendo que van a haber cambios de aquí a final de legislatura, por tanto es bueno. Siempre que haya acuerdos, siempre que se pueda hablar y siempre que la ciudad avance o el territorio avance es positivo, nunca puede ser negativo. ¿Me permite si no lo tenemos contemplado en el norte de Madrid, pero el tema de ayer la reacción, mi introducción con el tema de Garoña, no sé si queréis comentar algo, si me hace algún tipo de comentario de 140 caracteres, si queréis, inclusive, ¿no? Pero no sé, digo porque a mí sí que yo me indigné y evidentemente yo lo hice público ahí en las redes sociales, ya es que como no me caí ni bajo el agua, pero sí que es verdad que de alguna forma es indignante ver ciertos mensajes en nuestra ciudad que luego se convierten, pasar a la muga, se convierten en otro tipo de mensajes diferentes, ¿no? O sea, y no iba a ser malo porque ayer iba a ser más malo, si cabía, pero bueno, dije, bueno, yo creo que mi indignación ha quedado reflejada y ya está, ¿no? De alguna forma. Bueno, pero yo lo veo también de otra manera, o sea, lo veo en ese sentido, pero además hoy es un gran día. Por iniciativa de Soler y Abildo, con una transaccional, con todos los demás, menos con el PP, está claro que la gran sociedad, la mayoría de la sociedad, dice no a Garoña y además pone tres o cuatro puntos. Sí, sí, sí. Por eso, claro, hoy es un gran día. Sí, sí, sí. Hoy hemos dejado las caras, las personas caras de 122, no, creo que es el Partido Popular. Sí, el 331, lo que no sé, ya no recuerdo cuánto serán, sí, sí, no. Pero todos firman que se quede cerrado, que desmontar la central con toda la seguridad, etcétera, etcétera. También hacer un estudio y un trabajo serio para reconducir a los y las trabajadores que que están ahí en Garoña, en la zona, pues para ubicarles, etcétera. O sea, que creo que es una buena medida, es un buen día. Yo creo que es un posicionamiento más de los centenares, incluso igual hasta miles de posicionamientos institucionales que ha habido con respecto a Garoña. Siempre hemos estado todos de acuerdo, a excepción del Partido Popular, que ha manejado los tiempos y el acuerdo o el desacuerdo según la conveniencia de Javier Maroto. Que Javier Maroto era alcalde de Vitoria y estaba en el Parlamento, votaban sí al cierre de Garoña. Que Javier Maroto ha dejado de ser alcalde y está en el Parlamento español, votan no. Es decir, han ido haciendo, intentando hacer política en beneficio propio en las posiciones que han tenido sobre Garoña. Pero siempre ha predominado, por encima de cualquier otra consideración, el sentimiento y el deseo del Partido Popular de oponerse al cierre de Garoña. Sin embargo, pues la sociedad, las instituciones, los colectivos, los partidos políticos y todo el mundo en Álava, en Euskadi y ahora ya lo vemos también en el Estado español, están en contra de Garoña y piden su cierre. Es lo que decimos, en ese sentido, Fernando, en el tema de que se viste la lectura al revés. Petición a la que nos sumamos todos. Sí, sí, sí. Fantástico. Yo he de reconocer que vi tu tuit y en el cual encima estaba bien enlazado porque ponía el de ayer, que eran 205 sis frente a 126 noes. Y luego también otra foto de que Javier Maroto se abstuvo, no el PP. El PP sí que dijo que no en el Parlamento Vasco y fue Javier Maroto el que se salió de la disciplina de voto. Pero podría haber ido a más, porque realmente había otras declaraciones de Javier Maroto que no quise ya, porque ya vale. Pero era una forma de decirle a Javier Maroto que no se puede tener ese discurso, no se puede venir aquí al Parlamento, porque aquí nos tomó el pelo a los vascos. Sí, sí. Porque lo que hizo en el Parlamento fue una pantomima y aquí se ha demostrado que fue una pantomima. Aquí lo que hizo Javier Maroto fue decirles, como yo soy el segundo, porque Alfonso Alonso es el primero, yo soy el segundo, yo aquí como políticamente me interesa para mí que si me vea como qué, voy a votar esto, ¿vale? O me voy, mejor dicho. Y luego voto lo que... Así yo vendo mi mensaje, ¿vale? Es lo que hizo. En Madrid no se atreva a decirle a Rajoy, oye, que me voy a salir, ¿vale? O que voy a decir que no. A Rajoy no se atreve a decírselo. Esa es la historia, ¿no? Entonces, ¿qué valor tenemos los vascos en ese sentido cara a Javier Maroto? No sé. Yo ya veces que le mencioné, le mencioné, a propósito, pues si quería decir algo, ¿no? No ha dicho nada, evidentemente. Bueno, ahí a cada uno se retarta con lo que dice. Pero luego lo que más me fastidia es que luego es algo personal, que no es nada personal. Que no tengo nada personal, pero, joder, haz las cosas bien, si no... Bueno, no sé, indignadísimo, es indignadísimo. Si no te ha bloqueado, date con el canto de los dientes. O sea, que si no te ha respondido que encima no te ha bloqueado, es más que suficiente. Pero yo sí que también tuiteé el enlace de lo que decía Javier Maroto. Eso es. Porque lo vi, vi el tuyo y evidentemente es que es... A mí yo también me cabré y me molestó porque para mí lo veo exactamente igual que tú. Es una toma de pelo que en un sitio vendas un discurso, luego en otro vendas otro. Pero encima, cuando votas en las generales, se vota por provincias porque el que vas a llevar de tu provincia a Madrid es para defender tus propios intereses. Evidentemente, votar al PP, pues está claro que no defiende tus intereses. Yo es lo que quería dar a entender. Probablemente no solo el PP, sino también votando a cualquier partido nacional, no defiendan tus propios intereses. Pero está claro que el PP, por lo menos, está clarísimo que no defiende tus propios intereses. Los propios intereses de los alaveses, que son los que le han votado a... No a Javier Maroto, porque encima Javier Maroto estaba el segundo en la lista. A quien votaron fue a Alonso. Nuclenor lo primero. Yo creo que tendrían que cambiarle ya el logo que tienen en Twitter, por ejemplo. La política del desdigo. Es algo a lo que yo, desde luego, no me sorprende en absoluto. Vengo acostumbrado ya. Creo que todo el mundo está acostumbrado a que se digan unas cosas y se hagan otras por parte de la clase política, sobre todo en los últimos años y sobre todo por determinados sectores dentro de esa clase política. Otra incoherencia más, como el haberse casado, en el caso de Maroto, haberse casado con una ley que su propio partido quería prohibir. Y ya lo habéis dicho, yo creo que todos. Queda demostrado empíricamente que primero te dicen una cosa y luego, a la hora de firmar, cuando llegan a Madrid, firman sin mirarlo un par de veces. Entonces, bueno, pues yo sigo pensando que responde a unos intereses económicos, que es probable que la central no se vaya a reabrir y habrá que indemnizar a esas empresas porque, bueno, pues el PP, junto con el PSOE, está preparando, lleva preparando todo desde el Consejo de Seguridad Nuclear, metiendo a dedo a gente afina a esos partidos, modificando las leyes y modificando la normativa para facilitarles, yo creo, que ese desgrace económico que vamos a tener que rescatar a las empresas energéticas. ¿No? Ya hemos rescatado a los bancos, ahora toca a las energéticas, ¿no? Son, deben de estar desnutridos todos. Mira, el otro día alguien hacía una reflexión, joder, pasa que no sé quién era, pero luego lo diré en los redes sociales, lo buscaré concretamente porque creo que era un pensador de estos, de Centro Europa, que hablaba de, de mirando, haciendo una mirada hacia España, decía, probablemente cuando el Partido Popular deja de gobernar en España, los españoles tendrán que empezar a recuperarse realmente de una sequía política dura, decía, ¿eh? Era un, es un, creo que, creo que fue el premio Nobel de Economía del año pasado, ¿eh? Creo que fue el que hizo estas declaraciones, ¿no? Y hacía una mirada de, en políticas sociales, en políticas económicas, en políticas de inversiones, o sea, hablaba de todo, incluso cuando hablaba de la alta velocidad, creo que hace una frase con el tema de las, de, que en España, lo que pasa en España con el tema de las, de las contratas, que es que no pasa en ningún país de Europa, decía, ¿no? Como diciendo, si es que esto es, un poco, ¿no? Pero está bien ese artículo, no va a ser porque no, no, pero la verdad es que es como para dar una vuelta al tema, ¿eh? Una vuelta al tema. Pero bueno, ahora está en franca minoría en el Parlamento, pero tampoco yo veo que el resto del arco parlamentario, por ejemplo, con el tema de la ley Mordoza, yo no veo que, por ejemplo, mira que hemos dado con la reforma laboral, volver atrás de la reforma, yo no veo que realmente, después de todo lo que se ha puesto encima de la mesa, ¿no? Todos los debates que ha habido, no veo que nadie dio un paso a, por ejemplo, en contra de la ley Mordoza, como pasó ayer con Araña, pero lo mismo, ¿no? Todos a uno, ¿no? No, no, veo que hay diferencias, que parece que, bueno, hay... Una cosa es aprobar una moción que lleva a una tramitación y otra cosa es modificar una ley, pero yo estoy seguro que los compromisos adquiridos por los diferentes partidos en el Parlamento español de modificar la ley Mordaza o modificar incluso la LOX y demás, yo estoy completamente convencido que saldrá adelante, pero ha necesitado unos trámites y unos tiempos diferentes a los de la presentación de una moción que es lo que hizo Euskal Herria Habildo con Garuña. Pues a ver si se animan, porque yo lo he hecho de menos, sinceramente. Bueno, hablando de la mujer, mira, hoy Olga Jiménez, en ese espacio que tiene en la Vitoria a las mañanas, que hace una pequeña columna, hablando de la mujer, pues hablaba hoy, hablaba del fútbol femenino, dice que está en absoluto olvido, pero existe el fútbol, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Olga Jiménez, una gran defensora del deporte femenino en todo su espectro y además, pues yo creo que las columnas que ha hecho, últimamente hizo otra con el tema del Araski, maravilloso, bueno, pues hoy hace además una columna bastante atrevida porque incluso habla del Deportivo Alavés, lo valiente que hay que ser en ese sentido, que las políticas también tienen que ir orientadas en ese sentido porque hay grandes jugadoras, casi ha hecho esta mañana en su columna un equipo con todas las jugadoras alavesas que están jugando ahora mismo en la Liga Nacional, en la Primera Nacional, pero que están en otros equipos porque aquí no hay equipos, ¿no? Y la verdad es que sí que es por introducir el tema, ¿eh? Digo, ya como sé que aquí hay un futbolero como yo, que le encanta Deportivo Alavés, ¿eh? Es decir que, bueno, es un poco por introducir el tema, pero esta es una más de otras tantas, ¿no? De las que podamos hablar ahora de los techos de cristal. Este es otro de los techos de cristal muy importante porque en el deporte evidentemente hay una gran diferencia, ¿no? Sí, pero está clarísimo, ¿eh? Que hay una gran diferencia económica, sin duda alguna, es decir, el deporte profesional femenino en el fútbol, ni más ni menos, evidentemente no es profesional, ¿no? Cada uno tiene su propia profesión, ¿no? Pero es verdad que sí que se está trabajando mucho, todavía queda muchísimo por recorrer, evidentemente, pero de cinco años para aquí el fútbol femenino de infantil y así de las niñas, joder, ha crecido una barbaridad y es bonito que así sea. De hecho, hay un club de fútbol femenino en Gasteiz, que es el Gasteiz Cup, en el cual tienen una barbaridad de niñas que poco a poco van creciendo, van a más, están en la segunda categoría nacional, es decir, que el año pasado subieron, no están en primera, pero ya están en segunda y tienen aspiraciones a más, es decir, que poco a poco van a ir, van a más. Cierto es que creo que en la liga que están infantil, creo que son seis equipos, si no recuerdo mal, entonces, bueno, pues, claro, al final juegan entre ellas, pues, cuatro veces o cinco porque no hay niñas que quieran jugar, pero, ostras, hace cinco años era impensable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en esa materia falta un mundo por recorrer, pero poco a poco se está notando y realmente es precioso ver a las niñas. Yo te digo porque tengo una sobrina mía que juega en el Gasteiz Cup y la verdad es que es precioso verles jugar, el entusiasmo que tienen, los padres y las madres cómo lo viven, es decir, es digno de ir un sábado a la mañana a Betoño y verlo porque es muy bonito. Yo he visto un partido de primera división de la T10 en directo de las chicas y es alucinante, pero alucinante cómo juegan, en serio, ¿eh? No sé si habéis visto alguna vez un fútbol femenino de alta, de élite, pero impresionantes impresionantes cómo juegan, ¿eh? Cómo juegan, impresionante. Bueno, ¿qué quiere...? No, yo, por anotar algo, bueno, anotar no sé, pero me da la impresión de que todos los ochos de marzo de todos los años decimos... Decimos lo mismo, ¿no? Decimos lo mismo. O sea, eso es una desgracia, ¿no? Es una desgracia porque no se está avanzando. Antes, con la entrevista con Pili, comentábamos hoy la intervención del parlamentario este, ¿no?, del parlamento europeo. Horrible. Lo que dijo es horrible. Está fuera de la órbita normal de la... Le contestaron, claro, es que le tenían que... Eso, a ver, es libertad de expresión, pero pensar ahora en esto y además declarando de la manera que lo declaro, pues creo que en algunos sitios se ha retrocedido, ¿no? Yo creo que en la sociedad vasca cada vez vamos avanzando más. Las empresas tienen que, bueno, que gestionar mejor tanto los sueldos de las mujeres como la responsabilidad. La brecha solarera es Tela, ¿eh? No, la brecha solarial. Sí, es grande. No, a nivel institucional, a nivel de esto no funciona, pero a nivel de empresas y esto, pues yo creo que hay mucho camino para avanzar, ¿no?, en este tema. Y no digamos, pues las juntas de dirección de las empresas, pues, pues están todavía muy bajas las representación de las mujeres. Yo es que lo de la brecha salaria, para empezar, no soy un experto en la materia, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero yo no sé, ¿eh? Pero realmente la brecha salaria lo que está diciendo es que un puesto de un hombre, el mismo puesto que lo ocupa la mujer, se le paga menos o se le paga más. Es decir, porque yo creo que no es cierto. Es decir, un médico, un médico siendo masculino o femenino cobra exactamente lo mismo. Es que depende de los ámbitos, porque en la empresa privada que yo he vivido, lo que yo he vivido, en la empresa privada lo que yo he vivido, no hay esa diferencia. Lo que sí que hay, y ahí sí que habría que atacar, es decir, que hay puestos que predominan el género masculino, que son de mayor calado y de mayor importancia, y los de menor importancia y menor calado en una empresa son de género femenino y, por tanto, la brecha salarial existe ahí. Y que eso se debería de revertir. Ahí sí que puedo dar la razón. Pero que el puesto en concreto, porque lo ocupe una persona masculina, con género masculino, tenga, se le pague más, yo no lo he vivido. Que no digo que no lo haya, porque no soy un experto en esta materia, ni muchísimo menos, pero no lo he vivido. Hombre, existe y hay datos que lo avalan con toda certeza y lo que planteas es así, efectivamente, en la función pública o en cantidad de empresas, fundamentalmente empresas punteras, la brecha salarial no existe porque el trato es bastante o es equitativo totalmente y mujeres y hombres ganan a igual de categoría los mismos sueldos. Pero en empresas medianas y pequeñas, todo hace indicar y todo hace pensar, porque así lo desvelan los datos de que hay una brecha salarial importante y no solamente salarial, incluso hasta horaria. Ya lo que planteas de la promoción de las personas hacia cargos de responsabilidad y yo creo que en ese sentido la discriminación es absolutamente en todos los ámbitos. Se ha primado a los hombres en detrimento de las mujeres y aunque eso está empezando a cambiar, creo que hay un amplio margen de mejora, tanto en instituciones como en empresas. Eso está claro, es decir, que la responsabilidad de la empresa mayoritariamente y generalmente ha sido del hombre, eso está claro y que por tanto el salario mayor en la empresa lo tenía el hombre, eso estaba claro, pero porque tenía un puesto de mayor relevancia, que eso ha de cambiar y debe cambiar ya y en algunos casos cambia. Pero, por ejemplo, en la Mercedes, por decirte un ejemplo, que una chica que está en la cadena cobre menos que un chico que está en la cadena, pues yo creo que no se da. Yo creo que no se da. Fíjate, el Estudio Nacional de Estadística ha sacado una encuesta, ha hecho público en la encuesta, lo ha hecho además, le hizo ayer, en el que habla, por ejemplo, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la educación y lo decía Claudio, que puede haber una diferencia de salarios hasta de 6.500 euros anuales, ¿eh? Entre un hombre y una mujer siendo el mismo puesto. Entre funcionarios, ya te digo desde ahora que no. Y lo puedo garantizar que no es así. Yo no sé en los colegios concertados y privados el trato que reciben las mujeres y probablemente los datos que acabas de exponer están extraídos de ahí. Pero en centros públicos, bien sean de primaria, infantil o secundaria o la universidad, no. Eso no existe. ¿Cobre lo mismo un doctor? Dándoles unas materias. Sí, sí. Escucha, pero igual tiene que ver, tiene que decir, que uno sea doctorado y que ahí haya una diferencia, pero simplemente porque uno tenga el doctorado y otro no tenga un doctorado y importa la misma clase, puede ser. Hay muchas mujeres doctoras en diferentes materias que cobran lo mismo que sus compañeros doctores. Ahí no me cabe, yo no me cabe la menor duda, ¿eh? A nivel, a nivel de enseñanza pública, las cosas son así. Mira, te dice que entre los trabajadores, lo leo literalmente, entre los trabajadores en la educación primaria, el sueldo medio de las mujeres son de 6.500 euros más bajo que el de los hombres. Y si hablamos de las personas licenciadas o doctoradas, esa diferencia se amplía hasta 9.500 euros, esa diferencia. Yo ya te he dicho lo que creo. Es más, en el sistema educativo, igual no lo recuerdo muy bien, pero creo que el 95% del profesorado de infantil son mujeres. El 75% de primaria son mujeres. El 60% de secundaria son mujeres. Y donde se rompe un poco esa diferencia ya es en la universidad donde las mujeres bajan a un 40%. Pero el sistema educativo, por lo menos público, está copado por mujeres. Y digo que además está copado por mujeres afortunadamente. Porque desde ahí, junto con las familias, son las que tenemos que cambiar la sociedad. Y estando las mujeres en los puestos con capacidad de decisión e impartiendo doctrina, pues será mucho más fácil que con algunos impresentables, como comentábamos antes, como el polaco. Yo creo que eso y en ese sentido vamos bien, pero volviendo a la brecha salarial, yo manifiesto y digo que en el sistema público docente e incluso sanitario o en cualquier otro sistema de administración general no hay brecha salarial. De hecho, en servicios sanitarios o educativos ya hay más mujeres que hombres, prácticamente. Son como, digamos, ámbitos laborales en los que domina a la mujer más que el hombre. En el judicial, por ejemplo, también, ya cada vez se ve que hay más mujeres jueces que... Yo creo que todo es mejorable, pero estoy un poco en ese sentido de Claudio. Cuando te presentas a unas oposiciones, no te dicen si vas a ser madre o si vas a trabajar las ocho horas. Es decir, las oposiciones son para todos igual, los exámenes, etcétera. De la privada, cuando se hacen las entrevistas, a las mujeres se les pregunta si tiene intención de ser madres, si tienes ocho horas disponibles, etcétera. Pregúntase que eso... A mí me permites que haga un paréntesis en sentido, porque por darte la razón además, pero, o por reforzar lo que estás diciendo, hay muchas empresas que directamente ese tipo de encuestas, o de trabajo de filtración, o de filtro, de selección, lo hacen empresas que hacen selección. A mí me parece que esas empresas tienen que ser morales y decirles a las empresas que ellos hacen un filtrado pero lo hacen desde el papel de la igualdad. ¿Vale? Pero yo creo que ahí a veces las empresas, incluso estas otras empresas que hacen este filtrado, ofrecen ese tipo de paquetes como para decir, yo te hago este filtrado no te preocupes que, si tienes alguna crítica, la recibimos nosotros y tú no como empresa. Es la sensación que me da en algunos casos, porque sí que ayer, además esto es fácil, porque YouTube, hoy en día las redes sociales y todo esto te da mucha facilidad, vi algunas denuncias, entre ellas salía esta denuncia. Y claro, muchas empresas escudan en que ellos no son, sino son las empresas que contratan a hacer los filtros los que han sometido a este tipo de cuestionarios a las posibles empleadas o empleados. Ya no solamente determinadas empresas del ámbito privado. El otro día leía en internet, concretamente el sindicato ELA, que estaba denunciando que, concretamente dos casos de dos mujeres en Osaquidecha, que no han sido, una no ha sido contratada y la otra no ha sido renovada, la de la no renovación además tiene su INRI, ahora explico el porqué, cuando además a ellas les tocaba por derecho, por estar en la lista. Entonces, yo lo que noto es que hay una concienciación, se dicen las cosas, pero luego no ejercemos lo que decimos. Esto viene a ser más o menos como lo de Garoña en este sentido. Decimos unas cosas, pero luego no las practicamos. ¿Por qué? Pues porque están embarazadas. Vamos a ver, la persona que no iba a ser renovada, resulta que es pediatra, no hay pediatras, hay una escasez de pediatras y lo que han hecho ha sido poner a una persona que es médico de familia, en vez de ser pediatra, en vez de estar especializada. Y esto está pasando en Osaquidecha. Hace tres días acaba de pasar esto. Entonces, volviendo y retomando un poco con el tema del eurodiputado, yo creo que esta concienciación tiene que venir un poco ya desde la base, ¿no? Tenemos que irnos a la prevención. Hay hombres que no ven lo grandes que son las mujeres y necesitan empequeñecerlas porque si no se sienten insignificantes, yo creo. que es el caso del eurodiputado este, ¿no? Vergonzoso, ¿no? Lo que uno tiene que escuchar en este tipo de cámaras, ¿no? Tan importantes, ¿no? Yo lo que me pregunto es si eso no es sancionable. Ya sancionó con un mes de empleo y sueldo, pero a mí me parece insuficiente. Exactamente. Le tendrían que mandar a casa para siempre. Lo que pasa es que, claro, es un cargo electo y no hay mecanismos para hacer estas cosas. Y supongo que la Cámara ha puesto en funcionamiento el reglamento interno que tienen y han llegado hasta donde han podido llegar, porque lo que ha hecho ha sido gravísimo desde mi punto de vista. Lo que ves es cómo uno le tiró con el micrófono a la diputada. Tenemos que basarnos también en un modelo preventivo de este índice, porque sí está bien el penalizar mediante leyes, el machismo, la falta de igualdad, el penalizar, pero solamente a base de vara no conciencias a la gente. Lo que creo que nos falla también, casi en todos los temas acabo viniendo siempre al mismo sitio, o en la educación. O sea, estamos con un modelo de educación del siglo XX y estamos en el XXI. Yo que he estudiado en los dos siglos, retomé en el siglo XXI mis estudios y acabé lo que tenía pendiente, me he dado cuenta de que, aunque hayan pasado 20 años, esto sigue siendo igual. Un libro delante, te pones a empollar y ya está. Y tenemos, algunos están empezando a cambiar, como un caso de jesuitas en Barcelona. No, en Victoria se está trabajando ahora por proyectos. Hombre, aquí hemos hablado de Givide hace un poco y Givide ya no trabaja así. Por eso. El sistema de Givide, por ejemplo, trabaja por proyectos. Givide, por ejemplo, trabaja por proyectos. De hecho, la formación dual, que es algo que a mí me sorprendió, que va en contratados. Además, con un contrato en el que la propia formación ya no se da en el centro, sino fuera del centro, y la propia empresa, al ver de que eso es un avance ya tremendo. El romper las aulas y el que los profesores interactúen directamente. Es verdad que, por otro lado, sí que todavía estamos... Ahí no hemos evolucionado mucho en otros sentidos, pero sí que es verdad que... Yo creo que la mayoría, de hecho, acaban de sacar unas estadísticas y estamos a la cola de Europa en cuanto a educación. A la cola, el último, ¿eh? El Estado español está a la cola. Especialmente muchas violencias de género machistas son también de gente joven, ¿eh? Sí, sí. Sí. De gente joven, desgraciadamente. La Fiscalía del Menor, a quien ha hablado los datos que dio, bueno, a nivel del país basco, lamentablemente daban esa horquilla, ¿no?, que había bajado hasta los 18, y estaban de los 18 en los veintipocos años. Algo está fallando. Se había incrementado una barbaridad el tema de la violencia de género. Sí, sí. O sea, y es verdad. Mira, aquí Fonte lo dijo. Hace poco lo dijo. Es el abogado de Clara Campamor. Sí. Ya lo dijo. Dijo, cuidado con las canciones que vienen en algunas envueltas de canciones de algún estilo musical que viene de Sudamérica, que tela con ellas, con las canciones. Pero bueno, pero es que te pones a la tele, ves algunos programas que... ¿Y aquí quién mete mano aquí? Porque yo no veo a nadie que meta mano ahí, tampoco, ¿eh? Hay muchos, claro, hay mucha pasta por el medio. Sí, y a la paro de que esos programas están en las televisiones privadas, pues se les permite... En las públicas también tenemos. ¿Alguna en las públicas? En TV tenemos alguna joyita también. ¿Cuál? Pues, hombre... ¿Machista? Machista. Machista, machista. No sé si... No, no, no lo titlaría de machista, pero no lo titlaría de educativo tampoco, ¿eh? Pero escucha, pero estamos hablando de machismo. Vale. Pues te he dicho, porque yo de ITV, que yo suelo ver bastante TV, yo no conozco ningún programa... Bueno, igual tampoco veo tanto. No soy un experto en ITV, yo. Pero no sé hasta qué punto hay TV, yo creo que no. ¿Cómo se llama? Joder. Sí, es uno de jóvenes, no es igual ni por asombro, pero sí que tiene ciertas parecidas. Hay uno... Como de mujeres, hombres y viceversa. No igual, pero sí de emparejarse, tal, no sé qué, en la cual no... A mí, por lo menos, no me gusta. Bueno, ya que hablas de ITV, y para acabar rápidamente, que ayer Ramiro González se puso las pilas, el diputado general, hablando crítico duramente, evidentemente como ha hecho Urcullo. En Dakari se ha puesto en la cabeza que, por cierto, el Partido Socialista no ha hecho ninguna declaración porque se ha sumado a las declaraciones del propio Ñeo Urcullo, en el sentido del programa de ITV, ¿no? No sé qué opinión nos merece el programa y qué opinión nos merece las opiniones que se están vertiendo a favor y en contra, porque todo hay que decirlo, ¿eh? Ramiro, venga. Claudio. Si el programa... Alguien se ha sentido mal por el programa, que no hay que olvidar que es un programa de humor. Creo que se han perdido las disculpas pertinentes y yo no me parece ni medianamente normal que se haga un programa de estas características. No se puede volver a repetir espectáculos de esta índole, pero aquellos que ahora se rasgan las vestiduras y se sienten ofendidos y se sienten tamal, incluso amenazan con ir a los juzgados y menos parece que al tribunal de la haya dicho que lo van a llevar a todas partes. A mí es mucho más ofensivo para mí la manipulación informativa que se hace desde los medios públicos del gobierno español, como puede ser Radio Televisión Española o como ha podido ser en su momento Telemadrid o Canal Now en Valencia. A mí me parece que hay que ser más justo en las cosas que decimos y aquí se ha cometido un error, se han pedido disculpas, hay un compromiso de que no se puede volver a repetir y hasta ahí hemos llegado. Pero luego estirar la cuerda en aras a lo que puede ser la rentabilidad política o la intención de sacar tajada de una situación tan desagradable como esta, ya por ahí no paso y creo que además el ver en ojo ajeno lo que no vemos en el propio, pues me parece que también les deja bastante mal, bastante mal lugar al Partido Popular y a todo lo que ha hecho y ha dicho. En ETV, por ejemplo, se mantiene todavía una directora, no estoy pidiendo su cabeza, pero sí estoy pidiendo que le demos una vuelta dentro de la cabeza a qué es lo que estamos haciendo con una televisión que es pública y que yo hace años a mí me gustaba, pero es que de verdad, yo ahora mismo es que prácticamente ni la veo. Teleberry y alguna cosita que se me puede escapar en el Zapping, pero tenemos una presidenta en ETV que ha sido reprobada por el Parlamento, que sigue todavía y además el PSOE también la reprobó, pero sigue estando de ahí. Hemos tenido en ETV multas millonarias por falsos autónomos. Hemos tenido asesores puestos dentro de la televisión pública, puestos a dedo sin un proceso de participación y además en la anterior legislatura se les dio a la UPV 60.000 euros para crear un plan para ETV que fuese participativo y que sentase unas bases para hacer una televisión pública que realmente merezca la pena y es que no se está siguiendo ese plano. O sea, hemos dado un plan a 60.000 euros a la UPV para hacer algo que ya lo tenemos ahí delante, que podemos seguirlo y que además está hecho por personas expertas y no lo estamos ni siquiera aprovechando y encima mantenemos las cosas que están haciendo. Yo creo que no se puede andar clonando programas de generales estatal y que sean privados, como en un programa este que comentábamos antes parecido al de hombres, mujeres y viceversa, cuando está demostrado que esas audiencias son de pena y estamos gastando dinero en hacer una una televisión que no es educativa y que no que no es atractiva, que no es atractiva. Entonces, perdiendo dinero, salud y paciencia. Bueno, yo voy a opinar contra de lo que han comentado mis compañeros. Yo creo que la libertad de expresión tiene que estar ahí, ¿no? La libertad de expresión. Los ataques que han recibido estas personas personales y profesionales les va a conducir a también a sus trabajos en el futuro. Yo temo que esto igual es una trama orquestada y un objetivo más político desde fuera hacia un ente público vasco. Si se pasan de raya, pues se pasan y se reconoce o lo que sea. Pero nos estamos jugando un poco también el tema de libertad de expresión, de movimientos. Sí, el humor, etcétera. Bueno, todo es un momento. Y si es cierto que han recibido ataques personales las personas estas... Bueno, yo en ese sentido me... En cualquier caso voy a condenar siempre un ataque personal y además lo estaba diciendo, desde luego no pido la cabeza de la responsable, pero sí es una incoherencia que reprobada esa persona por el Parlamento mantenga el puesto de dirección. Tendrá, probablemente tendrá cualidades de sobra, pero igual no se están empleando bien. Entonces, yo creo que se puede hacer. Pero, y desde luego, la libertad de expresión no coarta lo que he estado comentando. Se pueden expresar libremente. Otra cosa es que se vaya a cosificar, por ejemplo, pues a hombres y mujeres, por ejemplo, en ese sentido. En especial a las mujeres, ya que estamos en el 8 de marzo, ¿no? Pero no creo que la libertad de expresión esté coartada por pedir que la televisión pública sea atractiva y deje de ser igual. Igual que esta coartada, cuando se judicializa Twitter, cuando se judicializa y se lleva a la cárcel a unos titiriteros, que entonces, en ese sentido, la libertad de expresión, la libertad de decir lo que se puede o queremos pensar o decir, hay que respetarla. Yo, sin embargo, creo que debe haber un límite. Y creo que si ofendes, aunque estés defendiendo tu libertad de expresión, tienes que pedir disculpas. Creo que es lo que se ha hecho. Pero, claro, no defendamos, carguemos contra EITB, cuando estamos defendiendo en otros ámbitos de actuación, otras libertades de expresión, como las de los tuiteros o como la de los titiriteros. Alberto, seamos justos. Pongámoslo todo en el mismo plano. Sí, sí. No, no. Si es que el insulto no lo recoge ningún artículo de la Constitución. La ofensa no la recoge ningún... El derecho a la ofensa y el derecho al insulto no lo recoge ningún artículo. Entonces, cualquier persona, sea de donde sea, tenga las ideales que tenga, si está insultando o está ofendiendo y, además, adrede a una persona, yo, desde luego, va a tener mi condena. Sin duda. La ofensa es un poco relativa. Es decir, a cualquiera, a uno les puede ofender una cosa y a otros no. Es decir, el insulto, bien, pero a lo que voy es que ese programa en concreto, para empezar, lo que los medios de comunicación han demostrado es una parte del programa. No ha sido todo el conjunto, porque yo he visto otra parte del programa en Orain y, justamente, ayer lo vi, un trozo del programa totalmente distinto en el que, incluso, alababan el que se iban de vacaciones a España, en el que les gustaba... Hasta ya concretamente hablaban esa parte. Eso es. Hasta ya, por ejemplo, hablaban de lo bueno de España, lo que era bueno de España. Entonces, para empezar, se ha sacado de su contexto. Punto primero. Punto segundo. Era un programa de humor, que de humor son ocho apellidos vascos de estereotipos vascos, en los cuales muchos vascos se han sentido también ofendidos con esa película, que ha sido un exitazo y yo me reí a carcajada limpia. Pero sí que es verdad que ha habido vascos que yo les he preguntado y se han sentido ofendidos. Si seamos objetivos, porque también lo que decía, claro, hay que ponerlo en el mismo plano, pero yo me imagino que alguien habla de la icurriña, que le da asco la icurriña, tal, no sé qué, no sé cuántos, aunque sea de humor, a mí no me hace ninguna gracia. Pues probablemente no. A mí no, yo creo que es ahora, a mí no me hace ninguna gracia. Pues hay una buenísimo. Por muy broma que sea, a mí no me hace ninguna gracia. Yo puedo entender que hay gente que se ha sentido muy dolida. Oh, pero bien. Porque hay formas de decir las cosas y formas de decirlas. Eso es verdad. Porque mira, una cosa es el humor, otra cosa es la ironía. Dentro de la ironía del humor, eso es para personas muy inteligentes. Y hay que saberlo utilizar. Y si no lo se lo utilizar, yo voy a empezar a jugar con eso. Yo por eso ayer, cuando yo ayer escuchaba las declaraciones de Claudio Rodríguez, con las cuales yo me siento completamente identificado, Claudio Rodríguez, perdón, de Ramiro González, que me sentía completamente identificado, porque efectivamente, yo creo que, más allá de lo que haya sucedido, sí que es verdad, que lo que no puede pasar es que esto va a suceder. El hecho de que haya gente que se haya sentido dolida, algo se ha hecho mal. Por lo tanto, lo que sí que es verdad es que habrá que poner filtros, que es lo que decía Ramiro, yo creo que no hay más. Bien. Lo que decía Claudio, no nos arrancamos las vuestras, porque efectivamente, luego hay otros ejemplos que, por eso mismo plano, dices, joder, es que, a ver, seamos justos, ¿no? O sea, nos arrancamos las vuestras, pero por todo, no por una cosa así y por todo eso no. Ahí voy, y con lo de Le Curriña, yo sí que me acuerdo de una foto de unos con la bandera de Gran Breteña, que era Asociación de Vascos Daltónicos. Es un chiste también con Le Curriña, que por la manera a mí sí me hace gracia, ¿no? A mí me hace gracia. Es verdad que hay tipos de humor y otros tipos de humor. Y ese igual era el que se ponía en el programa en un humor más soez y, efectivamente, igual faltón también puede ser. Y que se pueden sentir bien. Bueno, pero yo creo que ha habido partes que se han dicho buenas de España que ahí nos han sacado y se ha querido sacar de contexto. ¿Por qué? De un programa de la ETV1, que no de la ETV2, es decir, de la ETV1, en Euskera, por lo tanto, tiene una mínima audiencia, por desgracia. Y de hace un mes. Y de hace un mes. Es decir, ¿por qué se saca ahora a tal en Euskera cuando los que lo denuncian ni tan siquiera lo entienden? No es que no lo hayan visto, que evidentemente no lo han visto, que ni tan siquiera lo entienden. Bueno, pues, no sé, es un poco, pues eso, ir a buscar una de esto para arremeter contra la ETV y, de paso, encima, han arremetido contra las personas que tienen su... No tengo más tiempo, pero os voy a decir una cosa, hablando de la libertad de expresión con el tema de la asociación de periodistas de Madrid, con el tema de lo de Podemos, yo voy a decir una cosa, además, es una cosa... Yo me solidarizo con los periodistas de Madrid, de la asociación, me solidarizo con ellos porque sí que es verdad que no es plato de buen gusto que te llamen. Y lo digo porque yo creo, hombre, a ver, creo que también hay una cierta intencionalidad dentro de la denuncia, y lo digo, y lo voy a ser muy claro. Pero, hablando de la libertad de expresión, porque lo has tocado tú, Fernando, y luego, hay que decir, por un lado, porque si esto es así, es verdad que, de hecho, a ver, yo creo que va solapado con la profesión, es decir, vamos a ver, cualquiera que sea periodista en este país, que tenga opinión, que diga, que se posicione un lado u otro, da igual donde esté, da igual, o bien porque en su propia casa le van a tocar, le van a decir, los editores le van a decir, no, por aquí no vas a ir por aquí, porque van a asustar los editores. O el jefe le va a decir, no, mira, aquí esto va a ser así, porque, y si sigues trabajando aquí, esto es como el que trabaja en la Mercedes, está en la cadena, pero alguien le ha dicho, oye, esta pieza es así, vale, y tú la coges así y la pones aquí, vale, la coge, la pone ahí, pues el periodista es igual, no está exento, es verdad que vamos más allá, porque aquí ya no es una pieza, no es algo material, sino es algo ya que, digamos, se toca a la parte, digamos, de la estructura personal de cada uno de nosotros, y a la conciencia, porque la esa de la objeción de conciencia, que también está en el debate, que estaría muy bien, que es esa parte de la objeción, a la que, por ejemplo, se le supone a los militares, pero es curioso, porque los militares son de carne y hueso como yo, y eso de la objeción de conciencia no la entiendo, tampoco es la justicia, pero el periodismo da la sensación de que, bueno, yo creo que va con la profesión, es decir, que el periodista tiene que saber que a alguien le va a molestar lo que dice, a alguien le va a molestar, bien como ha redactado un artículo, bien como se enfrenta a la cámara y hace un comentario determinado, bien tal, y el periodista que diga que lo que estoy diciendo no es verdad, bueno, que tire la piedra aquel que esté exento de culpa, pero yo, yo, que ya casi llevo 20 años en esto del periodismo, yo puedo decir que he tenido llamadas de todo tipo, pero de todo tipo, llamadas amenazantes, es verdad que nunca he tenido ningún tuit, o sea, nada que pueda yo decir, mira, pues me has amenazado o tal, sí que he tenido conversaciones por Whatsapp, que te calientas con alguien por Whatsapp, que no las haces públicas, pero bueno, ya están, pero a ver, que el periodista no ha recibido una llamada, o no la han cogido en un pasillo y dicho, tío, como sigas por ahí, te voy a machacar, o, es que yo creo que no hay nadie en este país, entonces, ahí la libertad de expresión está en la que el periodista siga haciendo lo que siga, o sea, que no se sienta acuartado, o sea, que eso va a surgir, va a pasar, pero tú tienes que seguir denunciando, o siguiendo con tu línea editorial, o con tu forma de hacer periodismo, tu forma de exponer las cosas, más allá de lo que te digan unos u otros, tú tienes que estar ahí, porque además, yo creo que es de lo que todos los que nos ven en esta televisión, o leen una prensa u otra, o escuchan una radio u otra, se benefician, ¿no?, porque al final, aquí estamos contando cosas a diario, y dando opinión, y diciendo cosas, bueno, repito, yo creo que por un lado, estoy en contra de que eso suceda, pero por otro lado digo que es que, por desgracia, sucede, y va, repito, va en la mochila de ser periodista, o sea, esto es así, o sea... Pero por lo que vemos en la mochila de ser periodista, en la mochila de ser fiscal, y lo que estamos asistiendo es a una auténtica regresión de la democracia, con un estado donde las instituciones están en crisis, donde la corrupción es la metodología, digamos, de trabajo de un partido político, que es el partido del gobierno, donde se acallan voces de una u otra característica, pero aquella voz que es en contraria a lo que nosotros defendemos, etc., etc., y a mí esto no me gusta, y luego encima se organiza un follón de tres paredes de narices por un programa de humor. Pues yo no lo acabo de entender, y como esto no está en el mismo plano, y esto no es equitativo, y no admite el mismo análisis, pues creo que todo está muy bien enfocado por un partido concreto, que es el partido del gobierno español, para defensa y perdura de sus intereses. Creo que todo va en la misma línea. ¿Quiereis comentar alguno? Yo, por el tema de la asociación de periodistas, desde luego condenaría totalmente que hubiese habido amenazas, pero desde luego... Ahora bien, si hay pruebas, yo también te digo una cosa, lo que ha dicho el señor Iglesias, me ha dicho que vayan a los tribunales, si hay pruebas... Yo, por ejemplo, yo te puedo decir que a mí me han amenazado muchísimas veces, y me han hecho verdaderas burradas, pero aún así no tengo pruebas, pero lo puedo decir, puedo decir que sí que es verdad que presiones, hombre, a ver, ¿quién no tiene presiones? Ahora bien, pruebas, no tengo pruebas, pero sí, los que me estén viendo ahora, algunos se están hablando de los ruidos. A mí lo que me gustaría saber también es que, claro, faltan, por un lado, las pruebas que yo creo que ante una acusación en la que los cinco primeros periódicos de tirada nacional, más todas las televisiones privadas, más las públicas, que todas coincidan en lo malo que es Podemos cuando está pasando un rato, Blesa, Fiscalía, Urdangarín, me faltan dedos entre las manos y los pies para decir lo que en las dos últimas semanas viene pasando en el Estado, que se pongan de acuerdo todos los medios para criminalizar una vez más a Podemos, sin presentar pruebas y sin decir qué personas son las afectadas. Por ejemplo, yo respeto totalmente la profesión del periodismo y respeto más a los periodistas que cumplen el artículo en el que yo y toda la ciudadanía, o toda la ciudadanía y yo, mejor dicho, tenemos derecho a una información fidedigna y veraz. Es un artículo y es un derecho que tenemos la ciudadanía. Si estamos hablando de periodistas como Eduardo Oinda, el cual, por medio de su OK diario y sus tertulias dentro de la sexta noche, han estado mintiendo reiterada y repetidamente, noche tras noche y día tras día, si no ha sido en un medio, ha sido en una tertulia y si no en un programa de radio, han estado vertiendo información falsa sobre Podemos y sobre la financiación de Venezuela, creo que no se puede ir esa persona de rositas. Bueno, ya está sin la jura. Cuando un cirujano o cuando un médico se equivoca tiene un castigo jurídicamente o se le inhabilita o cualquier persona que tenga un oficio si tú estás trabajando en una fábrica y lo haces mal, te despiden. A estas personas no les pasa absolutamente nada. No tienen ninguna responsabilidad. ¿Y qué es lo que han podido hacer? Cambiar la dirección política de un país. Tú eres un tío mayorcito para entender que los consejos de administración son empresas privadas que tienen unos consejos de administración muy potentes, económicamente muy potentes y tienen unos objetivos políticos y ya está, punto en pelota. Pero esto lo tienes que entender tú y con lo tenemos porque ya estamos aquí. Esto es así. Yo sí que quiero matizar que efectivamente a los periodistas se les presiona y mucho y por la parte política y sobre todo también por sus redacciones. Quita esta coma, esto incluso se la quitan ellos directamente y ya está. Pero incluso el poder político tiene mucha presión también de los periodistas. Es decir, o me das esta exclusiva o te machaco. Eso pasa. O esta exclusiva me la das a mí o espérate que vamos, que van a haber diez artículos demoledores en contra de tuya. Yo no digo que no haya medios de comunicación, evidentemente los hay, medios de presión, informativos que lo pueden personal. Es una mafia. Eso está claro, pero es mafia para los dos lados. Eso es, para los dos lados, para los dos, absolutamente para los dos. O sea, está prostituido por los dos lados. Yo creo que hay un, se juegan entre ellos, porque cuando dirigentes de partidos van a las tertulias de las televisiones, también es, juegan con ese. Aceptan. Ese juego porque les permite cuota de pantalla. Eso es. Y además, en algunos casos, prácticamente de nómina, de estar siempre todos los sábados y tal y tal. Una, pero por ejemplo, la vez mencionado el tema de Inda y de Magdalena, pero yo hasta donde creo que alcanza mi saber, que igual estoy equivocado, creo que tienen, son las empresas a las que ellos pertenecen tienen participación dentro del grupo y por eso están ahí fijos, son los dos fijos. El resto no son fijos, los demás son van, son intendentes, ¿no? Pero ellos son fijos, ¿eh? Decías antes, yo se va que soy mayorcito para entender esas cosas, pero todos somos mayorcitos para que cuando viene el año pasado un informe de la Universidad de Oxford, y pone a la prensa española como la, vamos, en la cola de lo fidedigno, ¿no? Y de lo veraz. No es una universidad cualquiera, es un estudio que es real y se ve, ¿no? Escuchad, la prueba, la prueba, la prueba, no hay informe que no sea de parte, las portadas, ¿no? De Podemos con la APM, o sea, de repente está pasando la de Dijos, ¿sabes? Y de repente todas las portadas y todos los titulares coinciden en criminalizar a Podemos, dices. Alberto, por eso, por eso, si lo estás diciendo tú, no da falta que te lo digamos ninguno, es que es así, estamos todos callados, te escuchamos de... Ese es el problema. Porque sabemos cómo funciona esto, sabemos a qué estamos jugando, aquí estamos cinco y sabemos a qué jugamos los cinco, sabemos lo que estamos haciendo cada uno y cada uno vamos a lo que vamos, decimos unos mensajes y sus mensajes se quedan aquí y cada uno deja su mensaje y ahora voy a entender pocas palabras. Luego, otro detalle, por ejemplo, es de la asociación esta de periodistas que yo acabo de oírles ahora este comunicado, ¿no? Que impacta, ¿no? Igual porque me afecta personalmente. A mí me impacta mucho, sinceramente. Me impacta, ¿no? Y que, oye, pero de verdad, está pasando esto. Puedo entender que haya cierta presión pues porque, oye, al final los responsables de prensa quieren tener su trabajo bien hecho y puede haber igual cierta presión pero desconozco y además condenaría totalmente que alguien que trabaja dentro del partido llegase a ese punto. Yo llego a conocer jefes de prensa que hacían cosas sin que sus jefes lo supiesen, sin que sus responsables lo supiesen y cuando se han enterado han dicho como que que te ha llamado que que te ha dicho que como que y le han llamado a la orden rápidamente. O sea, tú no te puedes exceder. Por muy bien que quieres hacer tu trabajo, hay una cosa en la que yo no sé. Y luego te voy a decir una cosa, aquí el compañerismo debería de, o sea, decir, de periodistas debería, oye, pues mira, pues sí, no, tal. A ver, tiene que haber un tiro afloja siempre porque ahí está lo bueno, ¿no? Yo creo que es lo que decía Pilar, Pilar que canta la política es ella lo lleva en la sangre, al periodista le tiene que pasar lo mismo, al que le lleva en la sangre, ¿sabes? Pues está en el, en la cuerda todo el rato tirando, aflojando, ¿no? Pues es, y eso es lo bueno del periodismo y en la realidad. Bueno, no tengo más tiempo, ¿eh? Nos hemos pasado más que de sobra, pero bueno, merecía la pena. Claudio, gracias, ¿vale? Fernando, se arreglasco, Alberto, se arreglasco, yo sola, se arreglasco, o para la vez, ¿no? Oye, voy a empatar todavía, 20 a la vez. Bueno, muchas gracias. Bueno, ponen una pequeña pasada para los deportes, está por aquí a John Dosantos. Hoy le hemos retrasado demasiado el tiempo. Hasta ahora.